Y va con todo Y ahí está cayendo el lazo, pero no en los cuernos, sino en la pata ¿Qué pasó por ahí, señor ganadero? El lazo va en los cuernos, no en las patas Vale, pinche toro, vete para allá Y el locutor ahí no me tiene que hacer nada ¿Cómo te vas a bajar ahora? ¿Qué no? ¿Qué te digo? A ver, por ahí, cuidado, señora, cuidado ¿No voy a pensar que está mirando la taranovela ahí en su casa? Odio, pa' mí, solítico El fin, si tú no llegas, ahí sí nos metes un buen susto, ¿eh? ¡Dáselo, láselo!